Delirante obsesionado con cerebro imaginario y dosis de locura Veo cosas absurdas, guárdame el secreto, en mi hombro hay un diablito que me agobia Me impulso a mandarte flores, que te lleve por las noches, que viole las reglas, aunque seas ajena Que no se me ocurra aceptarte ni un segundo como amiga Necio porque tienes dueño y yo soy un loco, hablando con reflejos que no están Necio porque no eres mía, mi fruta prohibida me despierte el deseo de probar Sencillamente usted amada mía, me pone inrecio Es irracional este sentimiento que no detengo, me va consumiendo Sencillamente usted amada mía, me pone inrecio Mi amor alucinante se lanzó al océano porteico y me estoy hundiendo Un amor sin disciplina, calibrado y impaciente Vaga por tus calles como un imprudente, viendo cada paso que tú des sin un motivo Amada mía Necio porque tienes dueño y yo soy un loco, hablando con reflejos que no están Necio porque no eres mía, mi fruta prohibida me despierte el deseo de probar Sencillamente usted amada mía, me pone inrecio Es irracional este sentimiento que no detengo, me va consumiendo Sencillamente usted amada mía, me pone inrecio Mi amor alucinante se lanzó al océano porteico y me estoy hundiendo Let's go Let's go You're one and only Santana Su nombre Su nombre Su nombre Su nombre Ok Sencillamente usted amada mía, me pone inrecio Me pone inrecio Es irracional este sentimiento que no detengo, me va consumiendo Sencillamente usted amada mía, me pone inrecio Mi amor alucinante se lanzó al océano porteico y me estoy hundiendo Música 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 Música